Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. ¿Sla Turcolu está embarazada? Los detalles están en nuestro vídeo. El hecho de que Sla Turcolu y Alil Ibrahim Ceyhan no aparezcan en los medios y no vivan su vida privada frente a las cámaras es una situación positiva para ellos. El sitio web de una revista afirmó que la famosa actriz Sla Turcolu estaba embarazada, pero esto estaba oculto. Entonces, ¿es cierta esta noticia? Estas afirmaciones son completamente infundadas. Viven felices junto con Sla Turcolu Alil Ibrahim Ceyhan. Sin embargo, Sla tiene objetivos profesionales y no quiere tener un hijo antes de lograr estos objetivos. De hecho, ama mucho a los niños. Tampoco dice que no quiera tener hijos, pero tener hijos en este momento puede obstaculizar su carrera. Alil Ibrahim no quiere tener hijos antes del matrimonio. Sin embargo, ¿por qué se hacen tales acusaciones contra nuestra pareja, que presta atención a los negocios y la vida privada y trata de vivir sin material sensacionalista? Es difícil para nosotros entender. Es normal que quieran tener hijos como todo el mundo. Pero ahora no es tu momento, hay más preparativos matrimoniales en tu planificación. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.